Princesa, vamos a hacer un trato, te dejo un rompecabezas, donde busco tus partes y te encuentro la belleza, el Gerdavet. Ya llegó la hora de tu cuerpo conocer el Gerd y hacerte sentir muchas cosas diferentes. Quiero besarte y lentamente recorrer tu cuerpo, despacio y constantemente. Ya llegó la hora, entramos en la habitación, a media luz prendía porque dices que se ve mejor. Comienza la acción cuando entramos en calor y tu cuerpo con el mío siente diferente sensación. Hay mucha pasión, mucha precaución, mucha sensación. Gia, cuando hacemos el amor, te encimas a mi pecho y escucho tu corazón. Cómo se va acelerando y tu cuerpo todo en sudor. Con mucha pasión y al ritmo de mi canción, tú te mueves lentamente y lo haces con precaución. Princesa, ahí es cuando más te deseo y hago que te muevas al son de mi balanceo. Noche de sexo, noche de la la la, noche que hice que mojar a mi sabana. Noche de la noche, noche de la la la, noche que hice que mojar a mi sabana. Cada vez hay más calor, la noche se pone mejor. Un poquito más de alcohol para que se encuentre el sabor de nuestros cuerpos. Besándose y acariciándose mis manos en su espalda, hacia sus marcas, delizándose. Te inclino, como siempre yo te domino. Nunca te obligo, pero sí que lo hace fino. Que mido mucho, que mido sin parar y posiciones sexuales que solo ella sabe practicar. Gritaba, disfrutando de lo que pasaba cuando jalaba su pelo y su espalda tocaba. En el piso de mi habitación todas sus prendas. Y en mi cama ya no hay nadie que te defienda. Estás excitada y quiere que contigo aprenda. Mientras por mi cuerpo va recorriendo su lengua. Siento poco a poco que te me quitas de encima. Y es cuando descubro que esta noche se termina. Siento poco a poco que te quitas de encima. Y es cuando descubro que la noche se termina. Me gusta tu forma de pensar en mi habitación. Sexo y hip hop nada más. Me gusta tu forma de pensar en mi habitación. Sexo y hip hop nada más. Sexo y hip hop nada más. El M.R.A. Estudio. Real hip hop. Es que cabe 2015.